Si alguien preguntase cuáles son los platos típicos de la gastronomía de Flandes, las respuestas más comunes serían la cerveza, el chocolate y las patatas fritas. Y sí, lo son, pero hay mucho más. Productos de calidad, platos elaborados con esmero, chefs renombrados. Nadie debería quedarse sin probar sus quesos o sus sabrosos platos elaborados con los mejores pescados. Los restaurantes de Flandes son una apuesta segura. De la cerveza, visitar la fábrica de Koenig es una experiencia para todos los sentidos. Un paseo visual, lleno de sabor y muy, muy curioso. El chocolate es otro de los sabores que levanta pasiones en Flandes. Y en la chocolatería Lauren Gerbaud lo sabe. Por eso allí, además de comer, puedes elaborar tu propia tableta de chocolate con lo que más te guste. Flandes, sin duda, sabe de maravilla. Flandes, sin duda, sabe de maravilla.